¡Hola vecinos! Perdón, ahí están vuelto otras cosas, mira Ahí está otra Con la pelota firmada no está, plebe Ahí está, voy a hacer los estos para atrás, oye, te descalabran con esto en la cabeza, loco Puro fierro A ver, más trofeos, puro trofeo, loco La neta que sí, es puro trofeo Qué máquinas están, ¿verdad? Mira Si les puedo quitar la placa, los voy a vender, plebe Ahí está, Aire Qué bonito está Para hacer un regalo un día Está bien perro ¿Otro anillo? Otro anillo, plebe, Aire Este tenía muchos de Champion Era bueno Los morros, ¿verdad? Pues le daban todo, yo creo, muchachos, a este por eso era bueno Otro, mira, de Béisbol Mira, pero están muy bonitos los de estos, ¿verdad? Los trofeitos Qué perrona Uy, mira lo que está tirando ¿Ve? Qué bonita está esta Miren plebes 17,99 Qué bonitas decoraciones Tenía nada Uy, ya está Una vía Pero nada ¿Cómo están saliendo cosas bonitas? Me cae que sí Un toro Ahí está Está otra cosa envuelta aquí Otro trofeito Mucho trofeo, plebe Bueno, pues vamos a hacer esto por un lado Este, quitamos todo Y ahorita lo vamos a seguir Arre, pues No, plebes, puedo agarrar esta de aquí Vamos a bajarla de una vez Está muy bonita la canasta, ¿no? Está bien bonita la canasta, plebes Y miren lo que tiene adentro Qué chulada de cruz, mira ¿Te gusta? Sí ¿Tú la quieres? Ok Felicidades Se la voy a agarrar, plebes Se la voy a agarrar, plebes Eh Este es de la familia No, este no Mira Live Live Life Love Vive Ríete Y ama ¿Ah? Out the Lord Want it? Sí Sí, esta también Ya sabía Las dos van y contigo ¿No? No ¿Las quieres vender? Las vendemos Ok, irem, plebes Todo esto es de la venta, irem Puro adorno, plebes Se va a ir bien machina este fin de semana Todo el adorno Ahí te va esta Estas cosas van juntas Están amarradas pues No sé cómo van exactamente Pero ahí está, se hace una barrita aquí ¿Verdad? Algo así ¿Sí va? Algo así va, plebes, o algo así Bueno, pero ahí está también, para la venta Nomás porque está bien rara, la vamos a vender Pero mira esta ¿Te gusta esta canastita? ¿La quieres? Está bien, no tiene nada dentro, pero pues ahí está Se la voy a dejar a Rosa, plebes Para que no las ponga en el cantón Ahí está, vamos a la rego a otra cajita ¿Cómo tiene sorpresas esta? Esta unidad me trae Me trae de este porque No quise dejarla dentro y hacerlo ya, plebes Porque había unos colchones, un montón de colchones Pero como rompidos, bien feos Y me iba a tocar a mí llevarlos a la basura Pero guachen Ahí está, unas manzanitas Ahí está ¿Venta? Ok, más venta Voy a comprar otra caja ahorita Sí, sí, cómo no Miren, plebes Ahí está Mira ¿Está bien, no? Sí Puro de esto, puro de esto, plebes Viene este aquí Y aquí vienen los cantaritos de los tapaditos Las tapaditas esas Guachen Ahí está Son puras de esas, plebes Ahí se miran, están de postillita Pero aquí están las otras Miren, aquí se miran Ok, la vamos a dejar así Para que se vayan a la venta todas como están Y le voy a echar todo esto para adentro Y ahí está otra cajita de venta, plebes Siren Así es como Como movemos todo el chorro aquí Todo el rollo Vamos a ver, ¿qué tiene esta? Oh, ¿qué es esto? Mira Una gorra Otra gorra, plebes Pero vayan La moneta esta es una india ¿Tú cómo llamar? Yo voy a llamar Bogar Y rescatar storages ¿Y tú? Lo dicen, plebes Y que me contestara, plebes Ay, yo me llamo Samaritana Ay, mamacita Los aretones que trajeron No vale una feria Anda más alajada Que la Kardashian Que la Kardashian Que no sé qué ¿Verdad? Bueno, pues era clasicona ¿Quién sabe? Pero la vamos a vender, plebes Ahorita la vamos a dejar para el bulto Ahí está Half-Moroll para los carros Más chacharillas, mira Más de lo mismo, ¿no? Y esos son personales, parece Puro personal Y como es chachar, mira Ropa de lo mismo Mucha de eso, ¿no? Ya Pues ojalá que se venda, plebes Más que nada Lo voy a dejar así como está Mira Esta sí se envía La otra también ¿La otra tenía NBA también? Sí Pero como de equipo, pues de No, pero este dice NBA Si son de equipos así No pueden tener NBA Mira, así es, ve Así es NBA Mira Team NBA Ah, no Pues es de lo mismo todo Hay que dejarlo, ¿sí, no? Sí, pura ropa de esa Puras jerseys, plebes Ahí está Y la vamos a seguir echando aquí Puro de eso No sería de un maestro De algo así Ya lo estricto Ahí está, plebes Eh, ando vestido de los yankees, plebes, ahora Todo lo que le van a los yankees Ahí está un saludazo Bien perrosote, ¿eh? Esta Cobijas Una colchita, ¿no? Ok, plebes, ahí está una colcha Ahorita vamos a ver qué rollo con ella Otra Puras colchas Son puras colchas, plebes, miren Enseñale ahí Puras colchitas Así es que la vamos a dejar así, ¿no? Ahorita la vamos a arreglar la caja aquí Porque se Creo que se agujerió Ahí está Miren Están estas mesillas Unas mesacuas Las mesitas bien perras Para comer así como En la sala o lo que sea Aquí pones tu botanita Y son tres, miren, plebes Ahí está Ah, no, son dos Una, dos Son dos mesitas, plebes O no Por ahí están en el lado, ¿no? Ajá Ah, son tres, plebes, de estas Así es que Muy bien, plebes Vamos a hacerlo para acá Y también se van a ir a la venta Ahí venían en el bulto Pues hay que agarrarlas, ¿no? Y algo que nos den es bueno Vamos a ver qué está Esta viene vacía Ya no trae nada, plebes O si traen unas cositas Otra, esta si es de las, de los Ace Puras cosas así de ellos Puras cosas de ellos Bueno, vamos a dejarla así Ahí lo mismo Todo es lo mismo Ajá Para la venta Vámonos Ah, como muy arrumbadito esta Muy sucia, si, mira A ver Uy Ya no, ya no queda por aquí, plebes Mira Más decoraciones ¿Cómo tienen decoraciones, neta? Mucha decoración, mira ¿Eso es bueno, Rosa, o no? Sí se vende Sí se te vende Mira La manzana Manzanazo Está ahí Puño a manzanitas Vamos a ponerlo aquí Mucha decoración, plebes Así es que Con todo eso, miren Mira Pura decoración ¿Esta era la cocina? ¿Esta era la cocina? Sí, 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 ahí está el reloj Bueno, pura decoración, plebes Y es de manzanita Todo Así es que vamos a dejarlo así Porque, pues, son muchas chachanas Mucho, eh Pues, venta, venta Vamos a la venta Deja de ser aquí para abajo Ahí que se esconde Esta es esta No me traigo otra Y una vez No puedo No puedo No puedo, ayúdame También se siente pesadita, eh Soy como platos Más trofeos No me digas Ya no Ya no queremos más trofeos A ver, déjame el corto con mi navajita Pues, es que tú Mira Más decoraciones, plebes Unidas Como hay decoraciones, ¿verdad? Ajá ¿Qué hay aquí? Dinero Ya, bueno El uno Para jugar Cartas Cocinas, nomás aquí, eh Cuadros Más cuadros, ven Juguete Como tenían cosas aquí, era Una vela Unas cosas así Ok Más cuadritos Un poquito de personal Que lo vamos a mover con la horita Mira Ah, está despusteadito Miren ¿Cómo llegué hasta aquí, hasta arriba yo? Ya Ya no haciendo el video, car Ya ando incansado, plebes A ver Sí, sí, son puras pictures, man Está este aquí Y puro personal Ah, loco Pura fotito personal Ah, no, este no Aquí está otro Aquí está otro Ay Ya está de aquí, plebes Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Échalo para allá ¿Basura o qué? No Está así Ahorita Estamos usando así Jajaja Ahí está Un despintadero en la casa Ahorita vas a ver Que se usen así Ahí está, plebes Pues vamos a ver este que tiene Por favor Es una ladybug ¿Qué? Una ladybug Ay, una Una Catarina, plebes Esta la de catarina Va a ser la que huele Ya voló para abajo No, ahorita va a volar Bueno, pues aquí hay trastemones, plebes Mira Tapaderas Tifa Tifo Son buenas, ¿no? Tifo Tapaderas Tapaderas Para hacer hamburguesas, plebes Este Bien Para hacer Uy, te estoy quemando Este está quemando Este está bueno Ahí está A ver, a ver Uy Si no te vas a quemar Que comalotes Mira ¿Me está, plebes? Este es de la princes Ahí está Esta Una olla Ahí está, ya completamos Esta es la primera Ahí está, ¿no? Bueno, pues puras ollas Este tiene que hacer para allá Aguas Esto, yo no sé qué pasó con esta unidad También irán más decoraciones Pura decoraciones, plebes Que no se lo, eso ni lo que dices Te voy a comer Dice Gracias Cuando quieras, devorame Asústame, panteón Oiga que me quiere comer Dice ahí Oh, fai Mira Te gustan Te gustan ¿Lo quieres? No Pura deco, plebes Pura deco Pura deco ¿A la mujer le queda Gordo No, no va a haber ganancia Pantalones, plebes Tiros más Otros iguales Al gordo Pura ropona Pura ropona Pura ropona No, chas Netra, plebes ¿Qué onda contigo, honey? Viva Pues no sé Pero ahí va para el mundo ¿Ya qué? Esos pantalones de vestir Estas sí, haces así Un cinto Para el gordis A él le gustan como de estos Es de Cadillac Un Cadillac cinto ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Bien cansado No he encontrado nada No he encontrado nada, plebes Ah, no Se salió No, no me hagas de eso Puros personales Otro de estos De béisbol La neta No miro Ni que voy a sacar 200 Hay que tener fe Hay que tener fe ¿Fe? Pura cocina Mira Pues no se ve Pues ahí voy a sacarlo Mira un mandilón Mandilón Para los mandilones Arre Todos aquí Un saludo Todos aquí Los mandilones O que no son mandilones Pero que son hogareños Un saludo Mira aquí están los ¿Por qué quería tanto? ¿Tenían guerra de bolillos? Mira Tres bolillotes Quiero ver si hay unas cosas Por acá Mi papa Estos platitos Si, si esto es para la mixer Esa KitchenAid ¿No? No sé Ojalá y saliera Kirkclan Es de la Kirkclan Mira Ahí dice atrás Esta otra ¿Esto va ahí? No Puros utensilios Breves Ojalá Esta bien Chévere Bien Perrón Es todo Es todo Es todo lo de aquí No Está triste la situación Está muy triste Así yo creo que Voy a tomar un descanso Aquí en Bogar Es que están los torres Es de agarrar los torres Es porque No la estoy haciendo Ni uno ¿Cómo lo ves tú? Rosa Mira 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 Oh 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 ¿Ya tienes cliente para eso? ¿Eh? ¿Tiene alguien que te pidió de esos? Ya tengo cliente Sí, oí por ahí A ver cuál es que Se haga la machaca Y pues se las vendemos Las vendemos Algo bien ¿Qué tal? A ver si esto lo que salió de aquí Me lo muevo para un lado Esta es vendimia Esta es vendimia Se vende Se vende ¿Qué es? No, 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 no otra es el tatacloss yo creo el tatatatatacloss si, ya, tatacloss ahí están chilos como se te hacen? está bien verdad que si? se miran perrones en navidad si se venden bien en navidad si se venden bien ahi estaba la que te dije la mixer no se si es KitchenAid pero ahí esta la mixer que bárbara para eso si me apresura es como pase con mi shhh shhh heyy los vecinos van a tirar unas pedras los naranjasos ahorita yo crees que jodida esta la escuela miras dios mio de mi vida los vecinos de afro te estan mirando jajajaja que rabia con el pollo jajajaja no pasa nada si estan viendo una de esta ah ya sabes que si me corren del barrio pues me voy por otra de mejores barrios me han corrido miren plebes pues parece como que es el año del caldo pero si es no esta parece que batieron cemento en vez de batir comida o le pasó un trailer por encima no era para la mezcla porque la andan usando no se mancharon no, ni le queda es la más chiquita es esta esta no, esta es pero como que pega abajo no es yo creo que no es ¿no está ahí en la caja? ¿cuál? con el sacate de eso con trabajo saqué esas sartenes viejos de ahí no, es por demás yo no sé que armazón hicieron estos compas pero o se estirará para arriba no bueno plebes ya estuvo con este videito y los dejo ¿ya es todo? neta plebes que fue el mejor día y el mejor momento de mi vida haber hecho este video con rosa es por demás contigo rosa neta que está más chueco que los dientes que me faltan mira chuequísima plebes guay que loco ¿no? como si le pasó un trailer por encima o algo así y bueno pues se quedó plebes este videito muchas gracias por darle like suscribirse y yo pues con esto lo dejo espero que les haya gustado saludos y bendiciones alguien me detención y esperemos que esté todo bien por ahí plebes desde todo lo mejor si no están suscritos suscríbase plebes la mera neta pues si hago el video muy callado me van a decir ¿por qué temor tan aburrido? si lo hago hablando mucho que ¿por qué hablo mucho? ¿saben qué plebes? yo lo voy a hacer como yo soy así mero y ojalá que les agrade y les guste nomás les quiero decir una cosa gracias por todo su apoyo porque son bien chilos y gracias por todo lo bueno que nos ha pasado juntos vienen más videos tengo algunos videos ahí para que los miren así es que saludos y bendiciones les deseo lo mejor de lo mejor compartan los videos suscríbanse denle like y no se olviden de darle la gloria que nos vemos así saludos y bendiciones suscríbanse suscríbanse suscríbanse